Que rico se te ve Ese flow y ese piquete Se ve que tú le metes Pa' dale como es Te paso si te me pego No tengas miedo Que yo ando suelta Hoy si me puse pa' la vuelta Lo que no se sabe se inventa Ven y sígueme en la corriente Pa' que lo sientas Abajo y arriba Quiero ver donde terminas Muévete bailando a seré Pa' dale como es Pa' dale como es Abajo y arriba Quiero ver donde terminas Muévete bailando a seré Pa' dale como es Pa' dale como es Baby tú no me das alternativa Yo te voy a subir pa' que te quedes arriba Después de dos cachas y un blonde sativa Me pide que la resta es que está fugitiva Tan bonita que se ve Y las cosas que hace Dice que es pandida pero que ella tiene clase La viajo pa' PR y en Canaan bajamo' al case Le gusta medir fuerza, ella no se deja Tengo que darle cuando pide o si no se queja O si no se queja Yo abajo y arriba No se baja si no termina Sin ropa te ves divina Si no te a querer latina Abajo y arriba Quiero ver donde terminas Muévete bailando a seré Pa' dale como es Pa' dale como es Pa' dale como es Yeah, yeah, yeah Me gustan las misiones Aquí se va todo sin condiciones Te cuida puedes que te enamores Soy cara que no cualquiera come Siempre activa Me gusta que me vean Chega como se menea Siempre puesta pa' lo que sea Perreo pa' los nines y pa' las nenas Oh, ay Algo me dice que ahora hay Suavecito pegado a la pared Sígueme y vamos a darle Abajo y arriba Quiero ver donde terminas Muévete bailando a seré Pa' dale como es Pa' dale como es Yo abajo y tú arriba No se baja si no termina Sin ropa te ves divina Se nota que eres latina Me dice en Jungelortar, baby Eh, eh, eh Eh, eh Lele Pons Ustedes saben ya Venezuela y Puerto Rico